Hola, buenas tardes. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que os está guiando por las sesiones virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contada internacional. Estamos aquí en este vídeo para plantear el caso práctico del módulo 3, que es el módulo que trata la composición y presentación de estados financieros. Entonces, imagino que para el momento en el que estéis viendo este vídeo ya habéis tenido tiempo de revisar con detalle los materiales, habéis tenido tiempo de preguntar cualquier cuestión a los tutores en relación con los contenidos y con los conceptos que presentamos en esos materiales. Y bueno, el caso práctico que os planteamos aquí es un caso que yo creo que es bastante sencillo, pero no por ello menos importante. Y es un caso en el que vamos a tratar de enfrentarnos a una situación real de aplicación de la NIC 12. ¿De acuerdo? Entonces, la NIC 12 es la norma que se ocupa de regular los impuestos a las ganancias. Entonces, se trata de un caso real en el que se os va a pedir que efectuéis un cálculo bastante sencillo, simplemente con el fin, pues bueno, que os enfrentéis a una situación, pero ya os digo que el cálculo es bastante sencillo y quizás la parte más importante es en la que os vamos a presentar dos opiniones, ¿de acuerdo? De dos gestores contables de una compañía y os vamos a pedir que nos expliquéis ambas posiciones y que entreis en detalle a la hora de decir por qué una posición es correcta y por qué una posición es incorrecta o por qué las dos son correctas o quién sabe qué. ¿De acuerdo? Entonces, como es tradición o como os llevamos diciendo en estos casos prácticos anteriores en los que hemos trabajado dentro de este curso, una de las cosas que vamos a tener mucho en cuenta a la hora de valorar es la claridad en la argumentación. ¿De acuerdo? Es la claridad en la argumentación porque al final uno de los principales problemas del ejercicio de la profesión contable y sobre todo en materia de aplicación de nuevas normas, ¿vale? Es ser capaces de explicar de una forma clara el por qué hacemos una cosa o el por qué hacemos otra. Entonces, la claridad en la explicación será algo que vamos a valorar mucho a la hora de corregir los resultados de este caso práctico. Muchas gracias.